Quisiera andar por las nubes para bajar del lucero Para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera ser pajarillo para volar más derecho Pa' juntar polvo de azares y hacer mi nido en tu pecho ¿Cómo quieres que te olvide si te adoro, vida mía? Las caricias que me hiciste son mi consuelo, son mi alegría Sería imposible olvidarte si te adoro, vida mía Las caricias que me hiciste son mi consuelo, son mi alegría